¡Suéltalo! ¡Suéltalo! ¡Suéltalo, poco! ¡Cuidando los derechos de los niños! ¡Oye, suéltalo, weón! ¡Están cuidando los derechos de los niños! ¡Oye, qué parecido! ¡Lo está gratificado, hermano! ¡Estos son los pacos de Chile, mirá! ¡Vean, un niño que no tiene más de 12 años! ¡Vean, los niños de Chile! ¡Vean, los niños de Chile! ¡Vean, los niños de Chile! Un ejemplo a seguir, la linda institución de los peones de Chile. Ahí se les ve la cara, ahí se les ve la cara a los peones. No les da vergüenza, no les da vergüenza. No les da vergüenza, no les da vergüenza, no les da vergüenza. No les da vergüenza, no les da vergüenza. Miren los paquitos de Chile. ¡Miren los peones, se vengan los peones! ¡Miren los peones! ¡Suéltan, Weón, Weón! ¡Miren los peones con los peones! ¡Miren los peones, los peones! ¡Miren a los peones! ¡Agratá, aigalos! ¡Agratá! ¡Dene, cooperación! Vean la federación, vean la inspiración. Vean el civil como entrega gente. ¿Se dan cuenta el civil como entrega gente? Ahí está luchando con el niño, véanlo. Está quedando mejor contra el pacto. Unido jamás será vencido. Unido jamás será vencido. El pueblo unido jamás será vencido. De pie cantar que vamos a triunfar. Unido jamás será vencido. Este es una transmisión en directo que está realizando el Sindicato de Medios de Comunicación Independiente, ARI. Vean el civil como da orden. Esto es en un carabinero civil. ¡Adiós! ¡Adiós!